¡Abram Calderón! ¡Uno, Pedro Rechers! Hicieron chiquito a Abram Calderón junto también ahí con César Tiberio Jiménez entre los dos trabajaron en equipo se metieron delante de él, no quiso arriesgar a Abram Calderón Vamos a ver, aquí está el deputante de la Copa Models y en la recta principal para la primera vuelta La carrera está haciendo, va avanzando en las posiciones y vamos a la recta principal el tractor camión número 44 que va de regreso al ataque Ahí está entrando a cumplir su castigo y un toquecito de esos, créanmelo entre el tractor camión número 20 y el 4 se acerca ahora a la tercera posición nuevamente el piloto Coño Jérez el actual campeón de la categoría de los Super B8 un gran campeón Gerardo Rejón, vienen tres por el primer lugar aquí le apuesta tres, tres por el primer lugar no me puede pedir más emociones es la emoción de la gira de Packard Enterprise presenta Félix invita a Super Copa Terce el Homero al frente sigue al frente qué buena carrera donde pasa y vean al tractor camión 44 que regresó al cuarto ¿Saben qué? ¿Saben qué? Homero, 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 Homero Richard y uno de la primera, uno de los campeones y uno de los campeones, uno de los campeones y uno de los campeones de la ciudad